Listo, Cam. Para que nos tiendan la información. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabio Andrés Bermejo Altamar. Yo soy coordinador del programa de Ingeniería Mecánica. A continuación vamos a presentar todo lo que ofrece la sede de Puerto Colombia, Universidad de António Nariño, sede de Puerto Colombia, a nuestro personal académico. Estudiantes, ¿verdad? Y todos los aspirantes de la región Caribe en general. Voy a compartir pantalla entonces para hacer la presentación. ¿Me confirman que estén observando, por favor, la presentación? Listo, coordinador. Bien. Universidad de António Nariño, sede de Puerto Colombia. Como les dije yo, estamos ubicados en la ciudad de Puerto Colombia, en realidad a unos 7 kilómetros del casco urbano de Barranquilla, en la vía al mar. Antigua autopista a Puerto Colombia, kilómetro 7 básicamente. Aquí vemos las rutas de acceso, cómo se llega por el corredor universitario y se llega finalmente a la Universidad de António Nariño. La universidad está mucho más cerca de Barranquilla que de Puerto Colombia, pero sin embargo pertenecemos al área metropolitana de Barranquilla y hace parte del municipio de Puerto Colombia como tal. Por eso es que somos llamados Universidad de António Nariño, sede de Puerto Colombia. Aquí tenemos el grupo directivo de la universidad, conformado por nuestro director, el ingeniero Edgardo Huelvas. Esta es mi persona, soy el coordinador de Ingeniería Mecánica, Fabio Bermejo. Tenemos el ingeniero Wilman Orozco, coordinador del programa de Ingeniería Electromecánica. Danilo Junco, coordinador del programa de Ingeniería Industrial. Y José Daniel Hernández, que es el coordinador de la unidad de investigación UTSI. Algunos docentes de la sede, tenemos la ingeniera Rita Mosquera, docente del programa de Ingeniería Industrial. Profesor Iván Romero, docente del programa de Ciencias Básicas. Y el profesor Rafael Hurtado, docente de CIMEC, que es la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica. El cuerpo administrativo de la sede está compuesto por Yomaira Camargo, la secretaria académica de la sede, Viviana Castel, directora de Bienestar Universitario, Yamile Cuello, es la encargada de crédito y cartera. Tenemos a Helen Miranda, de Marketing y Mercadero, Jamie Malcún, de Biblioteca, e Isabela Sala, de Enfermería. Las instalaciones de la sede de Puerto Colombia. Tenemos el bloque principal, ¿verdad? Donde tenemos todo el cuerpo administrativo, aquí en este bloque principal, y están las oficinas. Y a partir del piso 2, 3 y 4 son aulas de clase. En el último piso, en el piso 6, tenemos un auditorio. Y la biblioteca la encontramos en el piso 2. Este es el bloque principal, o el bloque A. También tenemos el bloque L. Este bloque L es el bloque de laboratorios. Laboratorios los cuales se encuentran en el primer piso. También tenemos, en este bloque, tenemos el taller de manufactura. Tenemos el laboratorio de química del segundo piso. Tenemos el laboratorio de motores de combustión interna. También tenemos el laboratorio de materiales, donde tenemos todos los equipos de resistencia de materiales. En el segundo piso tenemos algunas aulas de clase que complementan. También acá en el bloque principal, en el tercer piso, tenemos los laboratorios de electrónica. Tenemos algunos laboratorios de electrónica y un laboratorio de mecánica industrial. En el segundo piso tenemos también las salas de cómputo, las salas de informática. Pues poseemos dos salas de informática con toda la infraestructura informática a disposición de los estudiantes. Aquí vemos la sede. Aquí se alcanza a ver la cafetería. La cafetería de la sede. Es una tomada desde afuera, desde una perspectiva, desde la entrada de la sede. Donde se conserva el edificio principal, el bloque como tal. ¿Por qué elegir la UAN-C de Puerto Colombia para estudiar? Primero, un campo universitario con una capacidad para 1.500 estudiantes. Tenemos laboratorios de informática en internet, en este caso ciencias naturales, física, biología y química. Tenemos laboratorios de electrónica. Tenemos laboratorios de mecánica, como el taller de mecánica industrial. Tenemos laboratorios disponibles para cada programa académico. También tenemos salas de audiovisuales, auditorio. Repito, un auditorio en el sexto piso, un auditorio en el primer piso también, un poco más pequeño, pero con todas las comodidades. Los servicios de bienestar, biblioteca, cafetería y amplias zonas de descanso, recreación y deporte como tal. Canchas, canchas de microfútbol, canchas de básquetbol, canchas de bóleybol. Este es el ecosistema de empresas a nivel región. Costa Atlántica, en este caso, que tenemos disponibles para los estudiantes. Es un portafolio de empresas que tienen convenio con nosotros o de una u otra forma tienen estudiantes vinculados a la universidad. Tenemos Promigas, Komatsu, Acesco, Dinizan, Dimantec, con la cual tenemos un convenio de cooperación. Los de los estudiantes reciben un auxilio, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Tenemos Cemento Cacen también, Hidromag, Alliance, Puerto de Barranquilla, Drummond. Son algunas de las empresas de las cuales tenemos nosotros estudiantes vinculados a nuestros programas. Ahora voy a mostrarles unos videos, ¿verdad? Primero de un egresado, regresado Reynel Ramírez, ¿verdad? Y luego de un estudiante, el estudiante Jesús Mutu. Voy a compartir entonces los videos. Vamos primero con el estudiante, perdón, el egresado Reynel Ramírez. Vamos primero con el estudiante, perdón, el egresado Reynel Ramírez. Gracias. 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 Muy bien, ahora vamos con el video de nuestro estudiante Jesús Muto. Gracias. 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 Educativo a corto plazo. También que tiene la universidad para ustedes financiación 100% de la matrícula, modo de pago 100% en el periodo académico, tiene que demostrar ingresos certificables de un salario mínimo vigente. Crédito educativo a largo plazo con financiación de un 80%, modo de pago 40% en el periodo académico y 60% al finalizar su estudio, ingresos certificables de 1.5 salario mínimo legales vigente. También tenemos convenios con el ICT, el ICT tiene diferentes modalidades de préstamo, está el préstamo a corto plazo, que se paga mientras se está estudiando, el crédito a mediano plazo, que pagas una parte mientras estudias y otra cuando finalices, y el crédito a largo plazo que pagas la totalidad del crédito cuando finalices tu estudio. Algunas becas, no solamente es ingresar a la universidad, las personas que ingresan, los estudiantes que ingresan a la universidad tienen la oportunidad de poder aspirar a estas tres becas que se dan. Está la beca Antonio Nariño, que cubre el 100% el valor de la matrícula, que es el mayor promedio general nacional en todas las sedes, igual o superior a 4.5. Tenemos las becas por mérito académico, que es la beca fundadora, que te cubre un 70% en el valor de la matrícula, al mayor promedio general en cada sede. El primero era nacional, este general de cada sede, superior o igual a 4.4. Y tenemos la matrícula de honor, que equivale a un 30% en el valor de la matrícula, al mayor promedio general superior a 4 en cada sede y programa. El primero es nacional, el segundo es por sede, el otro es por sede y por programa. Algunos auxilios propios para los beneficiarios, ¿verdad? Por ser egresado, si tú terminas un programa de tecnología y quieres estudiar ingeniería, se te hace un 20% en el valor de la matrícula. O sea, si tú vas a hacer otro pregrado, eres egresado de un programa de pregrado y quieres hacer otro, te damos un 20% en el valor de la matrícula. Si eres egresado, ¿verdad? Y tu hijo va a estudiar, tu esposa, ¿verdad? Va a estudiar programas de pregrado o de posgrado. También le damos un 20% en el valor de la matrícula del programa que elijas como tal. Tenemos auxilio con otras entidades, tenemos con familiar 15%, con las fuerzas armadas, 15% por fondos, por parentesco, plan padrino. El plan padrino es un plan muy interesante que se realiza al interior de la universidad, cuando los propios estudiantes recomiendan aspirantes y esos aspirantes se matriculan y automáticamente se les da un 10% por cada aspirante que lleven, siempre y cuando ese aspirante se matricule, ¿verdad? Hasta un máximo de un 20% se le puede otorgar acumulables. Tenemos auxilio con la Policía Nacional, auxilio con Estelco, auxilio Progemos, auxilio Monómeros, auxilio Dimantec, que era una de las empresas que yo les mostré inicialmente, donde había un convenio, ¿verdad?, de cooperación. Y en ese convenio de cooperación, los trabajadores de Dimantec, mostrando la carta laboral, ¿verdad?, acceden a un 20% en cuanto al auxilio. Tenemos el auxilio correspondiente a un 15%. Aquí tenemos algunas actividades que realiza el Bienestar Universitario, esto no para. Es cierto que la pandemia nos ha quitado la presencialidad, porque todos los organismos al interior de la universidad no pagan como tal, y el Bienestar igual sigue haciendo sus actividades virtuales. Hacemos conciertos de apoya cristal, coreografías de chapeta en pandemia, charlas de manejo de emociones, conversatorios de experiencia de la pandemia que hemos tenido, que nuestros colaboradores de Bienestar entran a las clases a conversar con los estudiantes para ver cómo se han sentido, cómo están psicosocialmente, ¿verdad? Toda esa parte tenemos profesionales en el área de Bienestar Universitario que se encargan de conversar con los estudiantes. Las clases no se pueden limitar solamente a lo disciplinario o a lo académico. El acompañamiento que hace Bienestar es muy importante en estos temas complementarios. Tenemos charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, las bienvenidas que hacemos estudiantes, ¿verdad? Y hacemos conversatorios también en otros temas, pues en este caso hemos hecho conversatorios con la gente que le gusta el fútbol, en la sede a nivel general, hemos hecho conversatorios con ex técnicos de fútbol como Javier Castel, y en este caso lo hicimos con un jugador, ¿verdad? En este caso un arquero de juniors, ¿verdad? Algunas actividades que hace Bienestar Universitario, ¿verdad? Siempre estas actividades son totalmente socializadas antes para que toda la comunidad se entere y podamos asistir, ¿verdad? No solamente estudiantes docentes, sino también familiares de los estudiantes. Algunos datos para el contacto, tenemos el director de la sede, el doctor Edgardo Huelvas Castro, tenemos el celular, la secretaria académica de Yomaira Camargo, también tenemos el celular de Yomaira. Y en el caso mío, Fabio Bermejo, coordinador del programa de Ingeniería Mecánica, ¿verdad? También con todos los contactos aquí por el chat, se los voy a dejar para que estén en contacto conmigo. Gracias. Lista, muchachita. No sé si de pronto hay algunas preguntas en el chat, las pueden hacer saber mediante el chat o de pronto si alguien quiere complementar algo de lo que dijo el coordinador. Sí, cualquier pregunta a la orden. Por acá por el chat voy a dejar mis datos. Si ustedes hicieron, tienen estudios de tecnología y quieren homologar con mucho gusto a cualquiera de nuestros programas. Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, ¿verdad? Con mucho gusto se le hace su estudio de homologación. No sé si tiene alguna pregunta José William Camargo. José, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. ¿Todo bien? Bien, bien, José. A la orden acá. Lo que necesites... ¿Todo bien? 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 Gracias por ver el video.